Imagínate, todo el tiempo la gente también le está diciendo, oye, la Denise te lo quiere bajar. ¿Sabes qué? Quizás es el comentario. La Denise, por ahí va la historia. La Denise, por ahí va la historia. Y ahí tienes mucho que ver tú, querido. Constantemente tú estás tirando tierra de que Denise está muy contenta, de que Denise aquello y allá. Y quizás ese ángulo de Denise como la tercera sombra de parte de ti en la radio es lo que quizás a ella no le gusta. Y aclaro que entre yo y Denise, simple y sencillamente hay una bonita amistad. Momento, yo jamás en la vida... Oh, wait. ¿Quién llegó aquí solita? ¿Quién entró aquí? Caía del cielo, llegó de repente. De repente como grita y sin gritar. ¿Estamos allá? Omar, quiero, la verdad, siento en este momento, muchas veces ustedes lo dicen de broma, pero a mí se me hace como gacho porque la gente realmente va a pensar eso de mí. ¿De que eres una romperrelaciones? No, que yo fui la que rompí esta relación. No, yo fui. Tú muchas veces lo has dicho. Ajá, una vez más. ¿Por qué? Me hace sentir mal porque, no, porque me hace sentir mal, porque yo siento que yo siempre he sido buena onda con José, contigo yo creo que también he sido buena onda para que tú siempre me estés sacando y diciendo cosas que no son ciertas. Yo no tengo nada que ver en este entierro, ¿eh? Sí, tú me lo dices cada rato. Yo nomás le dije, estás haciendo fiesta. Cada rato, no. La gente, la neta, el otro día yo estaba y me dijeron, es que tú es tu culpa. La gente, ¿qué va a decir de mí? Ajá. Pues yo no sé. Y tú lo dices tan cómodamente. ¿Qué digo? Que yo soy la causante. ¿Cuándo lo dije? ¿En qué momento? Para mí, Denise, Denise, por Dios, ahí está la puerta. Exacto. ¿Qué? April Fools. April Fools. Bueno, de su parte, de su parte April Fools. Ella se está haciendo lo que me da. Espérame. Yo ya estaba a punto de decir, espérame, I'm sorry, Denise, pero... Pero espérame, espérame. No. ¿Es una broma? No, no, no. Sí, esto está fríamente calculado, jefe. Yo le dije algo. Entonces, ¿no, otro no? No, 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 sí, trono, sí, trono. Pero mira qué feliz está. Mi reacción, mi reacción ahorita. Ah, de echarme la cul... ¿Qué dije? ¿Qué está pasando? El jefe, mira. Cuando dijo April Fools, dije... ¿Y de verdad la corriste de la cabina? ¡Claro! Ahí está la puerta, Denise. Anda, déjale apagando su micrófono. Oh, my God. Bye, bye. No, honestamente, ya hasta le iba a pedir pregunta a tu mamá. Yo también. Ay, qué barbara, Denise. Es lo que te digo, yo no estuve nada... Nene, yo no tuve nada que ver aquí. Jefe, jefe. No sé lo que está bien. Oye, pero ya, fuera de broma. Pero espérame, ¿cuál fue la broma? No, la broma ahorita, mi reacción. Yo, la neta, no estoy enojada, ni triste, ni mucho menos con usted. No, estás que haces fiesta. Está contento. Pero si lo hablamos, si lo hablamos antes del show, jefe, yo iba a ser un pancho. Pero Denise, ¿sí que te digo algo? Ya, fuera de broma, chicos. Sí, no, no, ya estoy. That's a good one, by the way.